Hola gente, ¿sabéis que tienen en común la sal, la batería, los móviles y los satélites? Sinceramente, yo hasta que estuve allí tampoco tenía ni idea, pero todo esto se cruza en un lugar alucinante, que se llama el Salar de Uyuni. Comienza Ficipedia. En julio de 2018 tuve la enorme suerte de poder visitar Sudamérica con un proyecto que organizo, que se llama Ruta Inti. Si queréis más información podéis encontrarla aquí abajo, en el link en la descripción. El asunto es que, aprovechando que recorriamos Bolivia y Perú, fuimos a visitar uno de los lugares más alucinantes que hay en Bolivia, que es el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni se encuentra a 3.600 metros de altura en el sur de Bolivia, y claro, a esa altura ya cuesta un poquito respirar. Bueno, estoy ahora en la isla Inkawashi, que está en medio del Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es la extensión más grande de la tierra de sal y de unas 10.000 millones de toneladas de sal. O sea, para que os hagáis una idea, todo el horizonte es así, blanco. Todo eso es sal. Este sitio es una de las acumulaciones más grandes, lisas, que existe en todo el planeta, y en la época de lluvias todo esto se cubre de agua. Se cubre de agua hasta el punto de que se forma el espejo más grande de la tierra, el espejo natural más grande de la tierra. Vale, bien. Tenemos la acumulación de sal más grande del planeta, que es una superficie inmensa, y se convierte en el espejo natural más grande del mundo. Pero, ¿de cuánta superficie estamos hablando? El Salar de Uyuni tiene unos 10.500 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo comparándolo con ciudades. 19 veces la ciudad de Madrid, 7 veces la ciudad de México o 51 veces Buenos Aires. Pero esto sigue sin aclararnos una cosa. ¿Qué tienen que ver los satélites? Hay satélites que requieren de una calibración muy precisa, y para ello lo que hacen es enviar ondas de radio o láser para que reboten. Bien, para esto nos hace falta una superficie lisa que devuelva la señal en la dirección del satélite. Muchos satélites utilizan el océano, pero hay un problema con él, y es que es líquido. Así que obviamente se mueve, y esto provoca que no sea del todo liso. Así que aquí es donde gana el Salar de Uyuni. El Salar mantiene su superficie lisa gracias a las lluvias que van deshaciendo la capa superior de sal. Al evaporarse el agua, la sal se va depositando de manera bastante homogénea, recuperando su lisura. Evidentemente, no hay más que recorrerlo para ver que no es perfectamente liso. Hay pequeñas variaciones en el terreno. Las que más se notan en el coche cuando vas por encima son pequeños baches, pero también hay diferencias de unos pocos centímetros en distintas áreas. Estas diferencias se han estado mapeando para hacer que la calibración satelital sea muy precisa. Pero, ¿qué se quiere medir tan preciso que sea parecido a la sal? Las capas de hielo de los polos. Para saber el grosor que tienen, hace falta tener una precisión muy grande en la medida. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los móviles? Cuando decía que estábamos en el Salar de Uyuni, es esto, que se ve todo puto blanco, pues esto es el Salar de Uyuni. Y esta es la mayor reserva de litio del mundo. Aproximadamente el 60% del litio sale de aquí. El litio es uno de los principales componentes de las baterías de hoy en día. Y una parte muy importante sale precisamente del Salar de Uyuni. Así que una porción indispensable de eso que llevas en el bolsillo todo el día, sale de un lago de sal seco en medio del altiplano andino. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si crees que me ha dejado alguna curiosidad, algún dato chulo sobre el Salar de Uyuni, ya sabes, ponmelo en los comentarios y si quieres más, suscríbete. ¡Ciao! Y por supuesto, gracias por verme. No te olvides por verme visualizar las notificaciones de la